Ahora le toco el turno a Rodrigo, bajista de los Simple Fires, enseñarme sus juguetes, que no son tantos como el guitarrista, porque los bajistas son más sencillos, pero bueno, espero les guste y no se despeguen de fuego. ¿Cómo te dicen? ¿Tienes un apodo, no, en la banda, o no? Mel, ¿eh? Rodrigo. Roro. ¿Tienes un pro-ro? Si no más, Rochi. Rochi es el bajista de Simple Fires y te ve un bajo bien padre, es un jaguar, también unas tiras bien chidas jaguar para la banda que no sabe. Está increíble. A ver, vamos a conocer un poco su bajos, color, todo. Está buenísimo el jaguar bass. Tiene tres controles acá abajo. Tiene que son on, off, así switches de encendido y apagado de las pastillas. Entonces, aquí lo que haces es que enciendes esta, o esta, o las dos, y este es un desenfasador. Y aquí tiene la opción de tenerlo pasivo o activo. Para la banda que no sabe eso de pasivo y activo, porque estamos de clavados en el programa, pero sé que hay gente que le gusta. Pasivo y activo. Pasivo y activo es que tiene una batería, el bajo y entra una corriente, que hace que el sonido automáticamente sea mucho más rico, ¿no? Mucho más grueso. Y que sí se nota la diferencia. Está increíble este bajo. Yo digo, nada como acá, como mi compadre. No, no, bueno, pero sabemos que los bajistas son los, ¿cómo se puede decir? Los héroes anónimos. Son los que se dan con las chavas, y aparte son los místicos de la banda. Exacto, inciensos, todo eso. Inciensos, que hunde, avilas, veladuras. Y bueno, obviamente no tienes tantos perales. ¿Qué es? No, porque ya no es necesario aquí el shine. Ibas al new roof. Sí, exacto. Y este es un big buff, que también lo que hace es tener una distorsión ahí, y tiene algunas funciones. De un incrementador de bajos, y su control de tono, su control de volumen, y eso está ahí. Oye, ¿y si es este para abajo? ¿Este big buff? Sí, este es un modelo para abajo, pero de repente también ya el shine, se los tapaña. Se lo, le está haciendo ojitos. Le tengo que ir a ampli de bajos. Sana de pelos, eh, me encanta este peli. Sí, le mete un cuerpo. Sí, está increíble. ¿Y ampli, qué usas? Un fendercito también. ¿Este? Exacto, chido, eh. De un Bassman de 250. ¿Qué? Para el ensayo y hasta para grabar está bien bueno. Chido. Oye, ¿y tienes bajo expert to see? Ahí vas uno así a los tapones. Bien, ¿eh? No, no se acostumbra. No se acostumbra. ¿Qué pasa si te va a poner? Tampoco el Bataco lleva otra... No lleva bajetas. Exacto. Si alguien está vendiendo algún instrumento barato, este, que nos echen un mensaje o algo así, porque yo ando, digo, yo ando, yo sí quisiera un bajo. Te voy a regalar uno porque estos chavos se van a pelo, se van a pelo, al toquín a pelo. Le mete adrenalina a la onda, es parte de no saber qué va a pasar. El que más cuerdas rompe es el joven Dave. ¿El Dave? Sí, pues se ve, ¿no? Se prende cuando acá. Sí, sí, sí. Le gusta sacarse sangre, no sé. Bien. Muchas gracias, chavos. Estuve con los Simplifiers. No estuvieron todos porque ya están de viaje. Este cuate se fue a Holanda, es el cantante. Tal vez me hubiera gustado entrevistarlo. Pero está muy padre el set de los chavos, ya saben, los Simplifiers. Estén pendientes porque no hay disco, ¿no? Este año. 2011 será el año. El año. Nuevo disco. Vientos. Hermanos. Hasta luego. Muchas gracias por su tiempo. A dejarme entrarles aquí a... A cargarles así, nada más. Obvio, a Rodrigo, balejista de Simplifiers. Se ve que toca sabroso el chavo. Yo mientras los voy a dejar con otro video de los Simplifiers. No se despeguen, estamos en Flow. Chau. 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 I deserve something better When it's no secret I think you're Pretty Been mending over backwards To mend my breathing To help with my comings And goings To keep you happy Looking out over The peaceful music Rolling on rising I think I'm in level Screaming and teasing With my index finger But you can't have one Without the other You can't have some Without the other Love without each other But you're Wasted on me Wasted on me Wasted on me Why are you so down? Wasted on me Wasted on me Wasted on me Wasted on me que hice con mis cuates de Simple Fire, espero les haya gustado si me quieren escribir me pueden escribir a flow.com.mx o a www.kwtv.com.mx el twitter lo pueden ver en pantalla nos vemos en la próxima edición con una banda nueva, un amigo nuevo instrumentos nuevos, pedales ya saben un poco de todos los nuevos yo soy Teo y Chido Juan ¡Suscríbete al canal!